Mira, mira, quítale el palo ya, que ya lo pasen, otro Aguas atrás Échale Ándale, ándale Ok De Conejo Blas, tantán, listo Ya Pásale otro A ver, espérame, ¿sabes qué? Quítale ya, que pase el padrino y rompa la piñata Recuerda cuando estabas joven, chiquitito Cuando era chiquitito Échale, comadre Compadre, perdón Bájale, bájale, pero cártele Dale, dale, dale Gracias, muy bien, mi niño Gracias, muy bien, mi niño